...personaje para que sea emitido mediante las pantallas que eran en blanco y negro. Bueno, luego Don Tino ha empezado a incursionar en el área ya de la actuación. Primero ha sido recibido en las radios, donde él actuaba como abuelito siempre, con esa típica voz ahí como abuelito. ¿En cuál tan radios ha estado? Bueno, de lo que yo recuerdo, la más conocida de que era esa época era Radio Rains, Radio Altiplano, también ha trabajado en Radio Altiplano. Luego también hacía programas en Radio Nueva América, de Don Salmón, donde los hermanos, y luego se quedaron con esa radio. Radio Yimani, que era del Estado, y luego ya crearon el canal, el canal estatal. Y de ahí pasó el Azad de Yimani, que solamente era la voz de mi papá. Entonces pasaron, ya, él ya empezó a pensar, y el abuelito Tino, volver un personaje para que sea emitido mediante las pantallas, que eran en blanco y negro. Claro. Y él se, bajo también la supervisión de mi mamá, hablaron seguramente y dijeron, bueno, pues un abuelito que enseñe, que hagan los niños, que vengan a verlo él, ¿no? Y ahí nació el abuelito Tino. Todas las canciones, él las componía, él también improvisaba con los chicos. Claro, sí, como era un programa educativo, era un programa de talentos, donde los niños actuaban, y nosotros también los familiares, ¿no? Los hijos. Los hijos. Los hijos. Los hijos.